Lo que llevo puesto es colección de temporada primavera-verano 2014-2015 y usted ya ve, se viene con un colorido muy especial. Muchas gracias a la señora Tere Medina, gerente de ETAM, por el asesoramiento del vestuario. Damos una vuelta de página y son muchísimas las actividades que se están desarrollando en el Colegio Yapeyú. Esta es una de ellas. Sí, así es, más en esta época del año. El viernes tuvimos una pequeña muestra del trabajo de doble escolaridad, pero de lo que hacemos en música, en la doble escolaridad. Los chicos presentaron coros, pero también instrumentos no convencionales realizados por ellos mismos, como por ejemplo, tambores hechos de baldes o shaker hechos con botellitas, entre otras cosas. Actividades que necesitan de mucho acting, de mucha participación. Por supuesto, y de mucho trabajo en la sala. Si bien no cerramos todavía nuestra doble escolaridad, mostramos, sí, un poco qué es lo que hacemos por la tarde en horas de música en esta oportunidad. Hay que tener mucho talento, además. Sí, y se tienen que animar también los chicos, porque además de los coros donde están todos juntos, participaron varios alumnos cantando de manera individual. Me imagino el trabajo de los profes que tienen una tarea motivadora. Sobre todo eso, el profesor tiene que motivar muchísimo a sus alumnos para este tipo de actividades, y la verdad es que se nota el trabajo del profesor Gerardo, profesor de música del segundo ciclo, bueno, también es profesor de algunos alumnos del primer ciclo, pero esta muestra fue de los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado. Con un público muy selecto, integrado por padres, docentes y directivos del colegio. Sí, como siempre, nuestros papás vienen a estas muestras, viene la familia a presenciar y a ver a los chicos trabajar y a los chicos actuar en esta oportunidad. Se vienen fechas muy especiales que incluyen expos durante el mes de octubre. Tenemos prácticamente todos los fines de semana, perdón, jueves y viernes de octubre, tenemos las expos de Apechu, empezando por primer grado, los primeros jueves y viernes, de primer grado y segundo, hasta terminar con sexto. Y el 3 de octubre, viernes 3 de octubre, una muestra de música también, pero de segundo y tercer grado. ¿Algo más que desea agregar? No, que las invitamos a participar de nuestras expos, de todas las muestras que tenemos de acá a fin de año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!